Yo no les voy a mentir, yo les voy a hablar claro, porque ustedes saben que soy una mujer bien sincera La verdad es que yo hice un pacto con el demonio, no mentira, cancelado, cancelado y tramutado La verdad es que, ay Dios me lo pico, la verdad es que desde chiquita yo he sido muy soñadora O sea, siempre como que me imaginé trabajando en, o sea, frente a una cámara, como con público, como con gente, no sé Yo creo que eso es como parte de cada quien y no es tan mal que la gente diga, mira, sí, yo sí siempre soñé estar donde estoy ahorita Porque hay gente que toda su vida soñó ser médico y ahorita son médicos, siempre soñaron, qué sé yo, ser astronautas y son astronautas Y ese tipo de cosas, entonces yo estudié periodismo, me gradué y aún así en los primeros meses, primeros semestres de periodismo Yo dije, chicos, yo voy a estudiar periodismo, pero yo no me veo siendo periodista al futuro toda mi vida Puede ser que lo sea un tiempo, pero no todo el tiempo Si no, quiero ser esto, porque me gusta la carrera, de verdad, amo el periodismo, me parece espectacular Pero no me veo siendo periodista toda mi vida, capaz sí, capaz no, pero mi esperanza aquí en mi corazón me decía que no Que yo podía hacer tal vez otra cosita, que me hiciera más feliz Y desde pequeña me ha gustado bailar, me ha gustado cantar, me encanta un escenario, un concurso de baile, una cosa En cualquier concurso de baile yo estaba metida ahí y gracias a Dios ganaba Entonces se puede decir que cada persona y cada ser humano como que va trazando su camino de lo que quiere Y ojalá sea así para todo el mundo, que todo el mundo logre lo que realmente quiere Obviamente esto no es fácil y nadie me ha regalado estar aquí porque yo lo he sufrido Se sufre obviamente, o sea, si tú quieres ser el mejor en algo, si tú quieres ser el mejor doctor, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto Puedes hacerlo, pero eso no te va a llegar así porque tú eres bello y ya, y tú naciste con ese don O sea, sí, hay gente que te nace con el don, pero eso tienes que trabajarlo Y yo trabajé mucho en como aprender a hacer las cosas que me gustaban Me metí en la escuela de actuación, me gustó mucho lo del modelaje También hice como muchas sesiones de fotos, me gustaba mucho todo este tipo de mundo artístico Y entonces sí como que me esforcé para lograr y tal vez ser lo que es Mariana hoy en día Entonces es raro hablar en tercera persona Pero, o sea, quiero hablar como Mariana, como la persona que ustedes conocen No sé qué estoy diciendo, no sé Total que bueno, el final de todo esto, la moraleja es Trabaja por lo que quieres, lúchalo mucho, sé el mejor que quieres y sigue lo que realmente a ti te apasiona Si a ti no te gustan las matemáticas, no te vayas por ahí porque no es tu lugar Si te gusta el arte o si tu mamá ves que a tu niño no le gustan las matemáticas Y se va mucho mejor por el inglés, por el arte, por el deporte Ahí es donde tienes que explotarlo No exigirle, mira, tienes que sacarme en 20 matemáticas, no Sino decirle, hijo, vamos a explotar, explotar esta creatividad que tienes Y este talento que tienes innato Vamos a sacarle el máximo provecho porque por ahí van los tiros En cambio, si tú eres un niño que te encanta la matemática, perfecto Por ahí van los tiros, entonces estudia la carrera que a ti te apasiona y que te haga feliz Entonces, lo que les digo es que no es nada más soñarlo y creerlo y decir Mira, yo voy a ser Ariana Grande, no O sea, hay que trabajarlo, pero también hay que creer en ti y decir Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo Voy a hacer un inciso aquí importante Cuando estoy haciendo los cortes de esto Me di cuenta que nos dije algo muy importante Y es que hay gente que se obsesiona con la fama Y con llegar a su nivel más alto de cumplir su sueño de ser ultra famoso Y de ser a costa de cualquier cosa Y eso está terrible Entonces, si tú quieres lograr algo en tu vida Que no sea porque Humillando a los demás o opacando a otra persona para llegar hasta donde tú estás Que brilles tú por lo que tú eres y por el talento que tú eres y no porque quieres humillar a alguien Aunque cuando yo conocí a Yolo, ya Yolo era youtuber Y ya él tenía como una carrera que ya había trabajado muchísimo Yo jamás pensé estar con él por eso Sino porque me enamoré de él y quería estar con él Porque me enamoré de su persona y no lo que era en su trabajo Entonces, eso también tiene mucho que ver Si estás con una persona que no sea por lo que es cantante o algo así Que estuviera relacionado con ser artista Pero nunca me imaginé ser youtuber Y eso se dio así por... No sé por qué Dios lo quiso 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 Gracias.